Bueno, buenos días a todos. Primero, bueno, nos presentamos con nuestros nombres completos. Mi nombre es Nicolás Ferraro, mi compañera es Rocío Caldentey. Pertenecemos al Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. Y bueno, vamos a hacer esta presentación que, como verán, se denomina Archivística y Archivos Escolares. Una breve introducción donde referimos a la institución a la que pertenecemos, el Archivo General de la Nación. Originalmente fue creado como Archivo General de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Hacia 1820 aproximadamente. Se nacionaliza a fines del siglo XIX como parte del proceso de construcción del Estado Nacional. Y va a tener su primera ley orgánica en 1961 a través de la Ley 15.930, que es la que sigue rigiéndonos. Las funciones elementales del Archivo General de la Nación son la que corresponde a las tareas básicas del tratamiento archivístico, que es de identificación, organización, descripción, evaluación y conservación de documentación de guarda permanente correspondiente a las instituciones del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, esto no incluye, o mejor dicho, no tenemos jurisdicción sobre los otros poderes del Estado Nacional ni sobre los niveles inferiores de la administración política territorial de todas las provincias y los municipios, ¿no? Lo que tampoco tenemos jurisdicción sobre las instituciones de la sociedad civil. Lo que no significa que si todas, todas estas entidades nos consultan, nosotros no brindemos asistencia técnica, que es como la otra gran función del Archivo General de la Nación que cumple a través del Departamento de Archivo Intermedio, que es brindar asistencia técnica para mejorar la gestión documental desde una perspectiva integral para todas las instituciones que lo soliciten, pero sobre todo para las cuales tienen jurisdicción, que son las del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a mi compañera para dar la primera parte de la presentación. Bueno, buenos días a todos. Lo que me corresponde hacer es dar una breve introducción sobre algunos conceptos fundamentales de archivística. Para comenzar, el ABC vinculado a la simple función social de los archivos que se relaciona a que los archivos no solamente sirven como fuentes de investigación histórica, que generalmente es el uso al cual suelen estar vinculados, sino también que a través de los archivos, de la documentación de archivos, nosotros podemos brindar garantía de derechos para los ciudadanos. Y también son de buena institucional. En cuanto a los archivos, nos permiten dar cuenta de las misiones y funciones de las distintas instituciones o personas físicas que produjeron esos fondos documentales. Entonces, es como, en primer lugar, hacer énfasis en esto. Nosotros gestionamos y conservamos archivos porque, en primer lugar, son fundamentales para la garantía de derechos. Una siguiente aclaración que generalmente es muy útil porque cuando se habla de archivos se tiende a confluir estos tres significados distintos. Por un lado, cuando hablamos de archivos, según la definición que propone el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos, es pensar al archivo, en primer lugar, como la institución responsable de la acogida, tratamiento, inventario, conservación y servicio de los documentos, es decir, el archivo como institución. Habitualmente, cuando nos referimos a este significado, la palabra de archivo suele escribirse, apagar archivos con mayúsculas, hacer referencia a la institución. Por otro lado, también cuando hablamos de archivos, estamos hablando del conjunto de archivos, del archivaría de una institución o persona física, es decir, el conjunto de documentos más asociado a la serie del fondo documental, y por otro lado, cuando hablamos de archivos, también en muchos casos se hace referencia al archivo como edificio. Generalmente, nosotros nos van a escuchar que cuando hacemos referencia a esta acción de la palabra de archivos, nos referimos a depósito para distinguirlo de archivo como archivalía o de archivo como institución. Bueno, hay una imagen que dio a mitad de camino. Para separar un poco la paja del río, cuando nosotros hablamos de documentos, no necesariamente estamos hablando de documentos de archivo. Entonces, es importante remarcar que documento, lo entendemos como el registro de los hombres a las mujeres, en un soporte durable a lo largo del tiempo. En este sentido, nosotros podemos entender que un documento es un libro, una obra de arte, una escultura, un periódico. Específicamente, cuando nosotros hablamos de documento de archivo, estamos hablando de un documento que presenta estas características. En primer lugar, es un documento que está producido orgánicamente, es decir, es consecuencia de la acción de una persona físico-jurídica en el desarrollo de sus misiones y funciones. Esto le da un carácter único de original, único e irrepetible. Es decir, los documentos de archivo son únicos en su carácter, no se generan habitualmente por duplicados y de forma editada. Entonces, es importante que tengamos presente esta característica de los documentos de archivo, ya que cuando trabajamos con ellos, estamos trabajando con documentos únicos. Es íntegro, en tanto y en cuanto presenta unos determinados caracteres externos internos, que se relacionan con no solo la información que contiene en sí mismos, sino también con las características de formato, clase, tipo. Son auténticos en tanto y en cuanto son producidos por la institución, la persona física o jurídica que les produce, en el desarrollo de una misión y función en particular, en el cumplimiento de esa función. Son producidos en forma seria, es decir, nosotros vamos a encontrar que los documentos de archivo presentan estas características internas y externas de manera continua en el desarrollo de determinadas actividades específicas. Nosotros, por ejemplo, si pensamos en expedientes producidos por un ministerio o legajos de alumnos producidos por las escuelas, vamos a ver que esa serie de documentales presentan una serie de características comunes. Y por otro lado, en tanto, archivistas o gestores de documentación tenemos que tener en cuenta que a lo que a nosotros nos interesa se relaciona con las listas características freias que mencionamos y que no tiene que ver tanto con el contenido informativo de los documentos. Eso se relaciona más a lo que sería, si se quiere, la metodología de la investigación, probar o no que determinado documento dice la verdad o es verídico. A nosotros lo que nos ocupa es, fundamentalmente, garantizar la autenticidad de esos documentos y que fueron producidos por la persona que dijo que los produjo en el desarrollo de esa actividad. Entonces, teniendo en cuenta la predestinción que hicimos sobre las tres acepciones de la palabra de archivo, cuando nosotros hacemos referencia a fondo documental, estamos hablando de un conjunto orgánico de documentos generados por una institución o persona en el desarrollo de sus misiones y funciones. ¿Qué es lo que distingue un fondo documental de una colección de documentos? Que el fondo documental se produce de manera natural y orgánica y no hay una intención previa por parte del agente productor de recolectar esos documentos. Es decir, se van acumulando de manera natural y pongo consecuencia del ejercicio de esas actividades. En cambio, la colección parte de un interés voluntario de una persona o de una institución de recolectar esos documentos con algún objetivo explícito, que generalmente se vincula a intereses temáticos. Entonces, nosotros podemos conformar una colección temática referida a un suceso histórico, un evento, una persona. Quizás nos interesa la vida de una persona en particular, entonces nosotros copilamos toda la documentación de archivo o no que se vincule con esa persona en particular. Teniendo en cuenta que el fondo documental es toda la documentación producida por una persona, la archivística, lo que nos propone a nosotros, se relaciona con tres principios fundamentales que debemos respetar en el tratamiento de esta documentación. Por un lado, el principio de precedencia, que es fundamentalmente no mezclar documentación producida por distintas personas físicas o jurídicas. Esto quiere decir respetar la forma en que esa institución produjo la documentación y la conservó. Es decir, nosotros, para poner el ejemplo más cercano al tema que nos atañe hoy, cuando nosotros hablamos de principio de procedencia y estamos pensando en el fondo documental producido por una escuela o una institución educativa, esto quiere decir que ese fondo documental debe trabajarse y gestionarse de manera íntegra y conjunta. No tiene que haber un criterio temático que establezca las prioridades de trabajo sobre esa documentación. El segundo de los principios que propone la archivística moderna, digamos, es el principio de orden original, que está íntimamente relacionado con el principio de precedencia y que lo que viene a especificar este principio es que no solo la documentación no debe mezclarse cuando es producida por distintas instituciones, sino también que debe mantenerse la forma original en que esa institución produjo la documentación. Es decir, pensando en los casos, por ejemplo, de una universidad, si la documentación producida por el área de alumnos se encuentra en un lugar y la documentación producida por el área vinculada a personal o recursos humanos de la institución se encuentra por otro, lo que propone la archivística es que esos conjuntos documentales se trabajen de manera, digamos, integral, pero que no se mezclen, ¿sí? Que se respete ese orden en la producción que hay de la institución. Y finalmente, el de integridad, que tiene que ver con evitar los desmembramientos, ya sea de series, de áreas productoras o de fondos documentales de archivo. Este cuadrito generalmente lo usamos en las instancias de capacitación que damos en el departamento de Archivo Intermedio, que es muy útil porque ayuda a separar algunos conceptos que a veces aparecen como mezclados. Es un cuadro comparativo que plantea las diferencias entre lo que es los documentos que nosotros podemos encontrar en la biblioteca, en una biblioteca, los documentos que generalmente suelen acumularse o recolectarse en los centros de documentación, y los documentos de archivo. Claramente, hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con la procedencia. Los documentos de archivo, la procedencia es fundamental, ya que son generados para cumplir una actividad propia de la administración o de la institución. En cambio, los documentos bibliotecológicos, hemerográficos o de los centros de documentación, generalmente están asociados a esto que hablábamos recién de la diferencia entre colección y fondo documental, asociados a la voluntad individual o a la voluntad colectiva de un grupo de juntar información sobre un tema. En relación a la función, como mencionábamos al principio de la presentación, los documentos de archivo tienen una función triple, que se vincula con ser memoria institucional, garantía de derechos y fuente para la investigación, y los documentos bibliográficos, hemerográficos y los de los centros de documentación, generalmente están asociados a una función más de difundir, de dar a conocer, de informar esa documentación al resto de la ciudadanía. El carácter de estos documentos, en los dos primeros casos se trata fundamentalmente de copias, y en algunos casos son los centros de documentación de originales, y en el caso de los archivos, en la mayoría de los casos nosotros vamos a contar con documentación de carácter original, única, como habíamos dicho, y en algunos casos copias, pero que hacen a las actividades esenciales de esa institución. Generalmente los tipos de agrupamiento en los que se presenta la documentación, en los casos de bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación, son colecciones, y en los documentos de archivo, generalmente, fundamentalmente son fondos documentales, también podemos encontrar que alguna institución haya conservado, no todo el fondo, sino alguna serie documental, o algún área productora de esa institución, pero lo más pertinente sería que se conserven los fondos documentales íntegros. Los repositorios, bueno, ya todos los conocemos, bibliotecas, bibliotecas, centro de documentación, en el caso de documento de archivo, están conformados por el archivo, y el ingreso, en los dos primeros casos, generalmente está asociado a la donación y a la compra, y en el caso de los documentos de archivo, este ingreso tendría que estar dado por, fundamentalmente, lo que se considera el ciclo vital de los documentos, es decir, los archivos históricos tendrían que estar nutridos de la gestión documental, del archivo administrativo, el archivo central, que transfiere su documentación al archivo histórico. Entonces, como tareas básicas de la archivística, nosotros tenemos distintas tareas y operaciones que generalmente se dan de manera sucesiva. La primera de ellas es lo que nosotros llamamos identificación, que se asocia con la identificación no sólo del organismo productor de la documentación, que se hace una persona o una institución, sino también con la identificación de las funciones y tareas que cumplía esa institución o esa persona en su trayectoria. Por otro lado, tenemos la organización que se relaciona no sólo con la clasificación, sino que tiene que ver con darle una estructura lógica, es decir, se trata sobre todo de una carrera intelectual, de análisis de la documentación y presentación de la información, sino también de la ordenación que, como todos sabemos, es una pérdida física. En tercer lugar, la descripción. ¿Qué podemos decir de la descripción? Bueno, si bien la descripción se inició con los archivos, o sea, recordemos unas viejas fichas similares a las fichas catalográficas de la bibliotecología, hoy por hoy podemos hablar de que hay una hegemonía, un paradigma de descripción normalizada, impulsado del Consejo Internacional de Archivos. La presentación que comenzó la jornada, que hacía referencia a la ficha que se está proponiendo desde este nuevo sistema de documentación histórica, claramente está centrada en este paradigma de descripción normalizada, sobre todo lo que tiene que ver con la ISARG y la ISDIA, la ISARG es para escribir documentación de archivos, ya sean fondos, secciones o series, y la ISARG para describir aquellas instituciones que conservan documentación de archivos. Entonces es bueno iniciar con esta instancia del trabajo archivístico en relación a lo que estábamos viendo al principio. Por otro lado, la revisión que ahora el ICO les va a hablar bastante de esto, la conservación física de los documentos de archivos, ya sea la conservación preventiva, internetiva, o incluso la restauración en algunos casos específicos de la documentación de archivos. Y finalmente el acceso que, digamos, nuestra función como archivistas, nosotros consideramos que si hay un documento que no está accesible, que no es manejable, que no es recuperable, es un documento que no está cumpliendo su triple función social. Entonces, como les mencionaba previamente, el producto de la tarea de la operación de la clasificación es el cuadro de clasificación, que es el instrumento de descripción que todos los archivos deberíamos poder tener, que es la presentación de una estructura lógica jerárquica que es la de las funciones y actividades de una organización. Acá les decimos un ejemplo de cuadro de clasificación posible en la escuela. Van a ver que está conformado, en el fondo es una escuela X, y las secciones se relacionan, en este caso, con áreas administrativas y o funcionales de esa institución. Entonces podemos encontrar dentro de esas secciones productoras, por ejemplo, dentro de la secretaría, lo que son los regajos de alumnos, regajos de personal, registros de asistencia, todas series documentales objetas a la evaluación y o conservación. Bueno, hola de nuevo. Como les anticipó Rocío, yo me voy a encargar del concepto de ciclo vital de los documentos y su relación con la evaluación documental. No voy a profundizar en la tarea de evaluación documental porque en las cuestiones de economía de tiempo no podemos desarrollar absolutamente todas las tareas de archivística, tal como enumeramos en un cuadro anterior. Pero bueno, el concepto de ciclo vital es muy importante. Además se hizo referencia a esta cuestión, a la cuestión de la evaluación en una presentación anterior, así que es pertinente. Bueno, el ciclo vital del documento, por supuesto es un concepto que incorpora una metáfora muy usual en distintas disciplinas, que es el establecimiento de una analogía entre un organismo vivo y otro tipo de entidad en lo que hace a las distintas etapas que atraviesa. Digamos, en este sentido, en la teoría del ciclo vital, o en el concepto del ciclo vital de los documentos, establece fundamentalmente tres edades a partir de, por un lado, el análisis de los valores, esto es valor primario y valor secundario, y por otro lado, a los distintos plazos que poseen esos documentos en función de, o que se determinan en función de, el análisis de los valores, y posteriormente la aplicación de la disposición final. En ese sentido, tenemos una primera edad de una segunda edad fuertemente ligada a los valores primarios, pero más allá de que ambas edades refieren al mismo valor, es distinto la cuestión de la determinación de los plazos, los plazos de guarda, plazos de guarda primarios. ¿Por qué? La primera edad está asociada a, por un lado, la creación, por otro lado, la tramitación. Va desde la creación del documento hasta que hay una resolución que le permite cumplir con los objetivos fundamentales para los cuales fue creado. A partir de ahí, lo que comienza es una segunda edad donde lo que tenemos son dos componentes fundamentales. Después, esos sucesivos pueden ser simultáneos, eso depende del caso, depende de la serie documental a la que estemos refiriendo. ¿Qué tiene que ver con, por un lado, la vigencia y, por otro lado, la guarda precaucional? La vigencia está dada por la fuerza que el documento tiene para hacer cumplir aquello para el cual fue creado, aquel objetivo original para el que fue creado. Y la guarda precaucional, el plazo de guarda precaucional, está asociado a lo que se conoce como controles internos y externos, que para identificarlo con instituciones determinadas, es, por un lado, el poder judicial, y, por otro lado, cualquier tipo de auditoría interna o entidad encargada de investigaciones internas de la institución productora. Esto, por supuesto, no está relacionado directamente con el objetivo original para el cual fue creado el documento, sino con otros objetivos que tienen que ver con esos controles. Ahora, cumplido estos plazos, que son los plazos primarios, y mediante previos, proceso de evaluación, se define si el documento tiene o no valor secundario. El valor secundario es lo que comúnmente se identifica con el valor informático histórico que puede tener la serie documental. Si no tiene valor secundario, o mejor dicho, según si tiene valor secundario o no, se va a determinar la disposición final, que puede ser, en caso de tener valor secundario, la guarda permanente, en el archivo histórico, pasamos a la tercera edad, o si no tiene valor secundario, la eliminación de la serie documental completa, porque cuando realizamos el análisis, el análisis se efectúa, y siendo coherente con los principios que estuvimos mencionando y trabajando, se evalúa la serie documental completa, no documentos sueltos, o aislados, porque nuevamente, el documento no puede ser considerado en ningún aspecto como aislado de su contexto de producción y como parte de un conjunto orgánico. Bien, pasando a la tercera edad, a la que solo llegan los documentos que previo al proceso de evaluación se determina, que son de guarda permanente por su valor secundario, el valor secundario tiene tres componentes posibles conforme a las distintas interpretaciones que existen en la disciplina. El valor testimonial, que es, bueno, podríamos traducirlo como el valor que el documento tiene para reflejar la creación, la organización, evolución, funciones y finalización, si es que finalizó, de una institución. El valor evidencial es algo, quizás, que surgió de manera más reciente, está ligado a el valor que ese documento tiene para garantizar derechos imprescriptibles. Lo primero que puede venir a nuestra mente, sobre todo por políticas recientes, es lo que tiene que ver con delitos de deshumanidad, que son imprescriptibles. Por lo tanto, bueno, ese documento tiene que ser de guarda permanente. Esa serie de documentos tiene que ser de guarda permanente. Y bueno, finalmente, el más conocido, que es el valor informativo histórico, el valor para la investigación científica-cultural. Acá tiene un cuadro donde pueden ver, desagregada, digamos, mucho más completa, ¿no? Desagregada y completa la información según distintos sistemas en función de cada edad, ¿no? Si en las primeras doce edades el valor al que está relacionada, esa edad es el valor primario, ¿no? El plazo o tiempo de vigencia, en el caso de la primera edad, es hasta la finalización del trámite, cuando hay una resolución, ¿no? Que le permite ese documento cumplir con el objetivo para el que fue creado. En la segunda edad, los plazos que mencionamos, vigencia y guarda precaucional. En el caso de la primera edad, en cuanto al repositorio, tenemos el archivo de gestión u oficina, en el caso de la segunda edad, el archivo central y según el caso, el archivo intermedio. Con respecto al usuario, ¿no? En los dos primeros casos, el usuario siempre es la propia administración, ¿no? Las personas involucradas, ¿no? Lo que está relacionado con el acceso a la información y en el caso de la segunda edad, se incorporan los controles internos y externos. Los instrumentos de descripción, en el caso de las primeras doce edades, son los típicos de cualquier archivo administrativo, ¿no? Que son, bueno, las fichas, por ejemplo, fichas expedientes, los libros de registro, por ejemplo, entradas y salidas, las, bueno, más recientes, las bases de datos. Ahora, en el caso de la tercera edad, ya tenemos un corte con respecto a las distintas categorías, ¿no? a la tercera edad, en la tercera edad solo, el valor está relacionado directamente al secundario, ¿no? Conforme lo que comentamos recién, el plazo en realidad, si es de guarda permanente, no hay un plazo, digamos, se guarda para siempre, el repositorio que le corresponde es el archivo histórico, los usuarios son, por un lado, investigadores, pero también, y esto está relacionado nuevamente con el valor evidencial, ¿no? Los afectados, en el caso de lo que son derechos imprescriptibles, ¿no? Por otro lado, también la misma administración, ¿no? Acá también se repite, pero ¿por qué motivo? Bueno, para los fines de relevamiento de antecedentes, para seguir desarrollando su función. Y sus instrumentos de descripción, ¿no? Son las guías conforme normas internacionales, las descripciones generales, el inventario, ¿no? Y bueno, este fue quedando en un segundo lugar por distintos motivos, que es el catálogo. Ese es un instrumento tradicional que pertenece más a otra etapa de la archivística, como disciplina, ¿no? Cada vez se utiliza menos, lo que más se utiliza es el inventario. Ahora, pasando a las conclusiones y haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto, en primer lugar, lo que destacamos nuevamente es la especificidad del documento de archivo, del archivo como repositorio y de la archivística como disciplina. Derivado de esto, la necesidad de aplicar un tratamiento archivístico sobre la documentación producida, siempre orgánicamente por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones. ¿Por qué? Porque el respeto de los principios archivísticos, conforme a estas últimas dos líneas, permite preservar, por un lado, el contexto de producción de los documentos, garantiza el acceso a la información y, en consecuencia, permite cumplir con la triple función social con la que iniciamos esta presentación. Bueno, por supuesto que esta apretada síntesis puede haber generado muchas dudas o, si no dudas, hubo un mayor, más consultas, más requerimientos de información o de detalle. En todo caso, bueno, si se abre la presentación a preguntas, serán bienvenidas. por lo demás, si Rocío no quiere agregar nada más, ¿no? Bueno, hemos terminado. Así que muchas gracias.